Sin lugar a dudas está confundida la gente en buena parte del país con motivo de lo que es la licencia de conducción que debe ser renovada antes del 15 de julio. Henry Dávila. Luis Antonio, pues el anuncio que se dio por parte del Ministerio de Transporte puso en inconformidad primero a los conductores. Ahora muchos se preguntan por las informaciones que hay, los tiempos y todos los detalles que tienen para la renovación de la licencia. Hoy hubo un nuevo anuncio por parte del Ministerio de Transporte, exactamente de la Oficina de Transporte Nacional donde se dice que quien hoy la tenga vencida inmediatamente después del 15 sí recibirá las sanciones de tránsito. Complicado porque no hay espacio para hacer esa renovación en algunas ciudades del país, incluso en Buenaventura como decíamos ayer están cerradas las puertas del CRC. Por un lado está el plazo para renovar, pero está también la información de saber quiénes deben renovar exactamente la licencia, quiénes deben hacerlo y quiénes no. Exactamente, a través de la página web del Ministerio de Transporte hay un ABC que deben de seguir cada uno de los conductores y de las personas para saber los tiempos, las fechas y las categorías que deben ser renovadas inicialmente antes del 15 de julio. Se ha dado también la noticia que se tienen tres meses más para empezar a tener más claridad sobre el tema e información. Lo cierto es que al año 2022 ya casi los 8 o los 12 millones de colombianos que tienen licencia la deben tener al día. Con el tema de la renovación de las licencias de conducción son muchas las dudas y la desinformación que se puede notar entre los conductores frente al tema. Mi preocupación es que deben de preocupar de venir a una oficina para uno poder informar, que no tenemos a dónde informar algo aquí en Buenos Aires. No, pues deberían de dar más plazito porque por una parte las multas que deben los conductores sería muy difícil cancelar lo que uno debe para poder obtener la licencia. Si tengo una multa y no hay rebajas de nada y eso fue hace muchos años y si no hay rebajas de nada yo no voy a dónde. ¿No puede tramitar su licencia? A la 500 mil post y sin rebaja nada. No, pero es que yo no sé porque a la mía todavía le falta como un año para vencerse, entonces yo creo que no hay problema. Hoy nuevamente la Dirección de Transporte Nacional anunció que los conductores que tienen ya su licencia vencida deberán iniciar el trámite para evitar ser sancionados por la autoridad de tránsito. El resto con fechas por encima de dos años para su renovación o que ya la hayan tramitado podrán estar tranquilos hasta el año 2022. Para que la comunidad tenga mayor información sobre este tema que es bastante delicado por el tratamiento, queremos manifestarle otras pautas para tener en cuenta en torno a quienes deben o no renovar la licencia de conducción. Muy sencillo, dependiendo de la fecha de vencimiento, recordemos que las categorías viejas o antiguas son las aquellas terminadas en 4, 5 y 6 con los códigos con la letra C. Es decir, C1, C2 y C3. Esas licencias deben ser renovadas sin pensarlo dos veces. Las que se han visto amparadas por el Decreto 019 del año 2012, del año pasado, son las licencias antiguas que tienen categorías 1, 2 y 3 y que están amparadas con la letra B labial, que se identifican con B1, B2 y B3. De todas maneras, estas no pueden ser actualizadas de forma inmediata, tienen tiempo para hacerlo hasta el año 2022. Entonces, quienes tengan licencia de conducción categoría antigua con la letra C, C1, C2, C3, C4, C5 y C6, deben renovarlas, si bien sean particulares o bien sean para vehículos públicos. Quienes tengan licencia antigua categorías 1, 2 y 3 con las letras B1, B2 y B3, están amparados con la ley de 2012, el Decreto 019, que fue expedido por parte del Ministerio de Transporte. Ellos estarán amparados porque se fue renovada prácticamente la licencia automáticamente hasta el año 2022. Los demás deben renovarlas, pero lo complicado es que no hay casi espacios para llevar a cabo esta diligencia y el miedo es que una vez llegue el 15 de julio, en algunas ciudades del país, no es el caso de Buenaventura porque aún no se ha definido, puedan llevarse a cabo operativos y puedan multar a la gente que no cuente con su licencia de conducción renovada. Es un tema muy delicado que es atención en su momento de parte del Ministerio de Transporte. Otra metodología para saber usted si debe robar la licencia en forma instantánea es que ingresen a la página web www.run.run.com.co Allí digitan su número de cédula y aparecerá información respecto a su tipo de licencia de conducción y si debe o no ser renovada. Ahora le damos una mención comercial. ¡Viva! Baja de peso y gana fabulosos premios en el concurso Grandes Vencedores 2. Inscríbete en el punto de información de tu centro comercial Viva Buenaventura, diligenciando el formulario. Gran lanzamiento del concurso este 14 de julio. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva! ¡Te esperamos!